Ordenan 10 días de arresto a Joseania Rojas, nuevo ministro de Educación, por desacate. El nuevo ministro deberá cumplir la orden en su domicilio y será investigado por el Ministerio de Protección Social. Medellín, Antioquia. El Juzgado 13 de Familia de Oralidad de Medellín ordenó 10 días de arresto y una sanción de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra del actual director de la Sociedad de Activos Especiales y designado ministro de Educación, Joseania Rojas, Medellín. Según la decisión del juzgado, el Sr. Rojas, Medellín, incumplió una orden del Tribunal Superior de Medellín frente a una tutela interpuesta por el ciudadano Juan Guillermo Salazar Seda, con quien la Sociedad de Activos Especiales había negociado una propiedad. La sanción en domicilio. La orden también agrega que se deberá notificar a la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten la respectiva verificación del cumplimiento de la orden y al Ministerio de Protección Social para que investigue la actuación del funcionario. El pasado 12 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Medellín habían ordenado proteger los derechos del ciudadano Salazar Serna, le aconsejó el juzgado 13 Familias de Medellín. El funcionario no ha cumplido con la orden impuesta. El funcionario no ha cumplido con la orden impuesta. El funcionario no ha cumplido con la orden impuesta. El funcionario no ha cumplido con la orden impuesta. Gracias por ver el video.